Hola a todos, mi nombre es Gerson Esmeralda, otro día más en Spyro 2, la ira el rito, con nuestro dragoncito favorito, Spyro. En el episodio anterior estuvimos en una autopista, un Speedway, y ahora nos toca creo que un nivel ya normal, un nivel como el de Glacial Ice, y paramos, creo que de más. Vamos a ver que nos toca ahí, pero parece que el oso es el que va a comprar, me llevo. Mónico presente en comillas, ¿verdad? Claro, sí, no tenemos opciones. No era que quería comprar, ah, no era en otro lado, que quería una cabaña en Burricos. Serif. No sé cómo se pronuncia y no voy a tratar de pronunciarlo bien. ¿Entendieron? Bien, vamos, todo. Serif. Uff. ¡Uff! Pero, tiene que haber disculpado. Hay que nos cuente a nuestro amigo. Parece que tú eres el voluntario. Es como, ¿quién se le pone voluntario y todo se hace para atrás y es uno que adelante? ¡Uy! En toda la cara. ¡Uy! ¡Ve, llega otro! ¡Uy! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Uh! ¡Ugh! ¡Ugh! Gracias. 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 No tengo nada. Como estaba tan fácil, no tenía casi nada. Creo que bota algo, verdad? muy bien parece que tenemos todo solucionado por el momento por el momento no porque con nuestra suerte que son los bichos stop si parece un árbol y otro topos aniquilado haremos ave alone ave asada mmm bueno seria águila asada porque es un águila espero que greenpeace no este jodiendo por esto voy a traer las vaquillas de otros lugares y para hacer una fase ponerlas todas juntas vamos vamos listo vamos muy bien hay un caso vaquitas media vay voy a traer los que están por allá porque creo que no necesito golpear a alguien más espero vamos a ver vamos a ver que hay aquí si no me equivoco a este nivel uno tiene que buscar hay hay otro o sea si me toca una vez más y este hueco y este hueco no quería morir ya en una la morí verdad en esqueletos son así son así ¿verdad? no 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 ahora lo que tengo que buscar es vidas porque las perdí muchas con las bombas hm voy a tener que ir por esas chunchas de una vez también Wow, si mete la pata Vi que es una Pero voy a empujarlo una vez Antes de ir por esa choncha Uy, vea, hay otro que me faltó Por eso hay cosas que Por eso siempre uno vuelve Porque termina olvidando algo Pero voy a recuperarme un poco Porque perdí mucha vida Con esas bombas Uy Vamos a ver que por aquí Parece que no hay nada Creo que aquí hay otra de esas vacas O sea, lo que sea Aquí hay que tomar impulso La otra es el fuego Aquí es impulso Apenas Corran un poquito Bueno, ahí se fue Ahí se fue moviéndose Para ir atrayendo Ok, ya sé de una es la misión La otra Para que solo me quedaran las vacas Voy a hablar con él Para ver que me dice A ver que me dice Creo que estamos en un cuento ¿Verdad? Creo que Es curioso que se inspiraron En el cuento De Romero y Julieta ¿Qué nos dice el profesor? 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 Gracias. 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 ¡Ay! Ya ves, perdí. ¡Siii! Está un poco yo loco con el profesor por ahí. Se me ha liado. Es bonito, pero... ¡Dios mío! La bosta. Ahí están las vacas. Pero no tenés que venir a este lugar porque... por joyas. Ah, qué lindos. Vienen una parejita. Y una vaca de fondo. Vamos... a golpear esas vaquitas. O lo que sea. Bueno, ahí están todas las vacas que este lo pide. Y he perdido a mis vacas. Con todas estas batallas, no párate de escaparse. ¿Puedes ayudarme a meterlas otra vez en el corral? ¿Ten opciones? No, dificultad 3. L zeggen, por favor, por favor. ¡Gracias! Gracias. Sí, por lo menos la recompensa es buena. Por lo menos. Gracias. 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 Esto sería todo por este episodio. Ya seguiremos por otra puerta que está por más al frente. Pero trato de seguir un orden. Nos vemos para la próxima. Soy Gerson Esmeralda y nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.